y youtube estamos aquí esta vez con otro vídeo para el canal esta vez de blood fruit es mi segundo vídeo de blood fruit en el canal y como ven estoy en el segundo océano y si este es el segundo océano y ya no tengo la life tengo la dragón como ven aquí está me puedo transformar en un dragón este y desde la última vez que era nivel ciento setenta y tantos avance mucho ahora soy 903 como pueden ver ahí y perdona la gente que les dije que iba a poder grabar o sea no no son muchos verdad nomás fue un sub este que iba a poder salir en el próximo vídeo pero esto fue algo repentino o sea vine aquí le compré una fruta este tipo de acá que cuestan dinero ahora y me salió la rumble mire esta es espérate me la quité como ven me salió la rumble y es la que pusieron despertada en la siguiente actualización y pues no y pues yo como quería grabar un vídeo del dragón y no tengo a nadie aquí en el server para dársela pues me la voy a tener que con él yo me la quiero comer y pues por eso es el vida tan repentino d de esto así que perdónenme y luego va a ser un vídeo de la rumble que ahí sí si quieren ya va a poder estar en el show que está a hacer con los con los tipos de acá con éste los bastón de fábrica como ven ya tengo el haki de observación el que se consigue con usop en el primer océano hasta arriba de skypea y esto es lo que hace pues que te hace esquivar varios ataques yo ya lo tengo al máximo yo lo tengo al máximo igual que el haki o sea esto negro como ven yo lo tengo al máximo que me está aumentando el ataque y la defensa y pues ya subí todo como ven pues les voy a hacer un pequeño show que es esto antes de comerme la dragón el primer ataque se llama haz de onda de calor que es que voy a saltar para que lo vean mejor que como ven carga un racho láser y lo dispara y pues hace buen daño el segundo es que te pone la mano así y lo arrastra por el suelo le hace daño y le deja quemadura como ven ahí lo va quemando y el tercero es como su nombre lo dice una ducha de fuego que literal lanza un montón de fuego a balas de fuego al enemigo que apuntes y hace muy buen daño este es la ducha de fuego no hace daño de todo consiste de todo lo que le da hace daño como por tres ataques y eso es todo el daño que va a hacer o sea no va a ser más ahora vamos a ver si alcanzamos a ver el daño hizo 1836 pude haber no las estadísticas de fruta no las tengo al máximo el máximo son con 1500 y algo creo a ver si alcanzamos a ver el daño del segundo ataque hace... no es... no, no alcanza a ver el de ducha de fuego creo que si lo vamos a... uy creo que si lo vamos a alcanzar a ver hace un montón de cien o noventa y tantos y luego de cinco o sea es que si hace daño en todo pero ya lo último que hace de 5.1 y esto pues no es como que sea un daño muy alto a ver vamos a ver si alcanzamos a ver el de garra dragónica no, no alcanza a ver y ahora pues este es el vuelo que saca alitas y vuela pues es un vuelo rápido es un vuelo rápido no es lento pero tampoco es muy rápido y pues con la transformación este pues te transformas en un dragon gigante como ven el medidor de furia es con lo que si no lo tengo al máximo no me lo puedo transformar y me va gastando con cada ataque que haga y con el tiempo de la transformación la transformación tiene un beneficio que te aumenta la defensa en un 62.5% o sea digamos que te hacían 100 de daño ahora te van a hacer 62.5 de daño menos y así y ahora los ataques hacen más daño el primero hacía 1800 creo y ahora hace 2202 por lo que pude ver y ahora la garra dragónica a ver si vemos cuánto daño hace hace 2000 y algo y casi a 2000 hace más de 2000 ¿dónde está? creo que lo maté ah no está y la ducha de fuego pues es un ataque que da ala va mire por mire esa es la ducha de fuego ahora así es y pues como ven el medidor de furia ya se me va a acabar y si se me acaba me destransformo así es se me acabo y me destransformo o sea yo no me voy a destransformar como ven se me destransformo solo y dura un minuto 40 segundos en cargarse si no estoy mal otro beneficio de la transformación en dragón es que el daño o sea si no te atacan el daño es solo en la cabeza si no te pegan ahí no te van a hacer daño y pues por esto la cabeza crece un montón o sea ni que fuera una cabecita pues así nunca te podrían pegar y pues les quiero enseñar un poco aquí del segundo océano como ven estos son niveles 800 yo sí sé en niveles mayor y también tengo un título ¿un título? ¿qué es eso? pues ahorita van a ver esperad vienes acá miren está la rumbul vienes acá y abajo de este cofre puedes entrar acá a ver si puedo entrar y te encuentras con este tipo título especialista y que es Atsiore un youtuber sobre Bloodsworthy como ven tengo varios títulos y ahorita yo el que tengo bloqueado porque me gustó este ¿dónde está? a ver si lo encontramos es uno que se llama Ultra Instinto creo que no creo que me lo pasé ¿verdad? pero bueno y el Ultra Instinto se desbloquea teniendo el hackeo de observación al máximo cuando lo tengas al máximo en cuanto lo activas te dan el título como ven si yo hablo si yo pongo cualquier cosa va a salir voy a va a salir con el título Ultra Instinto y pues es un video relativamente corto comparado a otros de All Star y así pero pues será de urgencia el video ah sí otra cosa es que puede evolucionar mi raza a versión 2 y ahora el agua no me hace daño si quieren saber cómo evolucionar a su raza versión 2 estos son los requisitos ser nivel 850 ese es obligatorio 850 o más venir y hablar con este tipo que te va a dar una misión yo ya la hice no, no, no espérate vete y la misión será de venir y matar a 50 tipos de esos ¿de cuáles? esos piratas de cisne tienes que ir y matar 50 tipos de estos luego ya que lo hagas regresas y hablas con él otra vez y te va a dar una misión de matar al post Jeremy que no sé si ya spawneó pero aparece acá arriba mira estamos yendo volando te va a decir que ahora derrotes a su jefe a su líder y vas a ahí está y vas a tener que venir y matar a este como ven yo tengo lag y ahí está ya me apareció luego de esto van a tener les va a aparecer un comentario aquí como cuando hablan con un tipo cuando completan la misión para venir al segundo océano deben ser al almirante hielo les va a aparecer así un diálogo luego van a tener que ir a hablar con ese tipo y les va a decir algo de unos clareadores que están encerrados y poner un código entonces para el código van a tener que venir para acá a la mansión me deja en cuanto a la puerta aquí está van a tener que venir para acá y por aquí estaba el código así acá creo que era acá así y este es el código se lee de aquí para acá no de acá para acá no de aquí para acá entonces ya que se memorizaron este código van a tener que regresar al coliseo que no sé dónde está así que voy a aumentar la calidad así ahí está van a tener que venir para acá y encontrar a los gladiadores que están encerrados que están ahí mira están por esa puerta como ven pues yo ya los liberé y aquí van a tener que poner el código como está o sea van a tener que como yo ya lo hice no puedo apachurrarlo pero van a tener que tocarlos así con el cuerpo para apachurrarlos en orden del que estaba allá y así pues tienes la raza fishman o cualquier otra raza a versión 2 no espérate no perdón así no era eso es solo la primera parte espérate quiero ver si no tengo nada importante en mi inventario ¿no? para reiniciar para llegar más rápido luego ya que están aquí que se llega por este puente que está conectado a la isla o si pueden llegar volando vienen para acá y se van en este hongo creo que era este no, no era este hongo no, no era por un hongo que estaba por aquí pero se deja dejo volar para ver mejor era por un hongo que estaba por aquí se van a encontrar con el alquimista y el alquimista les va a dar una misión de recolectar flores para ya ahora sí poder evolucionar su raza versión 2 mira es abajo de este hongo mira como ven yo ya lo hice y dice thanks for money porque les va a decir una misión de recolectar tres flores y medio millón de dinero eso y se lo dan y ya pueden evolucionar su raza versión 2 como ven el agua a mi ya no me hace daño me puedo curar en el agua y regenerar vida porque soy un fishman versión 2 y entonces pues las las tres flores la flora es son es una flor amarilla una azul y una roja la amarilla se consigue matando a los piratas al cisne que como ya se los mostré hay una probabilidad de que se los dropie en el inventario la azul se consigue solo de noche en ciertos lugares no me acuerdo de cuáles son los lugares así que no se los puedo mostrar y la flor roja solo se consigue de día o sea si se hace de noche va a despaunear igual con la azul si se hace de día va a despaunear y ya que juntas eso esas tres flores y tienes el medio millón de dinero vuelves a hablar con el alquimista que está allá y ya te convierte automáticamente en fishman o cualquier raza que seas tú a versión 2 y bueno espero y les haya gustado el video sé que es corto creo no sé cuánto vaya a durar pero pues era de urgencia así que sin nada más que decir hasta la próxima adiós no sé no sé Gracias.